La Norte ha revocado la comparecencia restringida del maldito Frank. Luego de un primer polémico fallo, ahora este sujeto va a continuar su proceso por tenencia ilegal de armas detenido en la cárcel. Adivinen, ¿la policía dónde lo encontró? ¿En el domicilio que le declaró a la autoridad como suyo? No, lo encontraron en otro lado. En esta vivienda en San Juan de Miraflores fue detenido Francesco Mogollón Piña, alias Maldito Frank. El sujeto que fue puesto en libertad por una controvertida decisión de una jueza que pese a las evidencias e imputaciones sobre tenencia ilegal de armas que pesaban en su contra, decidió que el investigado siga el proceso en libertad. Alias Maldito Frank fue hallado en un domicilio diferente al que indicó permanecería durante la audiencia y en compañía de familiares que impedían fuese trasladado a la patrulla. Pero ellos nada podían hacer, pues la sexta sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Lima Norte revocó la comparecencia restringida y dispuso su captura a nivel nacional e internacional. La intervención policial sí efectivamente ofrece resistencia, pero posteriormente ya al ver la presencia policial lo que le queda a él solamente es entregarse y dar cumplimiento a este mandato de prisión preventiva. En la audiencia de apelación la fiscalía se mantuvo firme los elementos de convicción que hacían necesario que Francesco Mogollón continúe con la investigación y diligencias detenido. Si bien algunos exámenes realizados al acusado habrían arrojado que no sería el responsable de disparar al empresario Maquiavel y Laura durante su intento de secuestro, el jefe de la división de secuestros indica que habría evidencia contundente que lo vincularía a ese crimen. Bueno, lógicamente se está manejando eso por los canales de inteligencia porque sabemos que en ese hecho delictuoso en el actual le privan de la libertad de un empresario, han habido participación de varios delincuentes. ¿El día que fue capturado tenía de repente las mismas prendas, algunos elementos que sean similares al día en el que atacan al empresario? Claro, efectivamente había prendas policiales que sí, no corroborarían este hecho. Alias Maldito Frank fue trasladado a la delincri y evitó brindar alguna declaración. Fue puesto a disposición de requisitoria para ser llevado al penal donde permanecerá detenido los nueve meses que dicta la prisión preventiva. En tanto, la jueza Roxana Castro Álvarez, quien dictó la primera sentencia, aún afronta una investigación a cargo de la Autoridad Nacional de Control en curso.